Insiste en que el primer fiscal de Jalisco, es decir, el actual procurador Tomás Coronado Olmos, está involucrado en el delito de corrupción de menores. Señaló que no es una, sino siete las jóvenes afectadas. El ex subprocurador Víctor Manuel Andero Sarviso no quita el dedo del renglón y ahora asegura que no solo es una, sino siete denuncias las que exigen en contra de funcionarios involucrados en el delito de corrupción de menores, entre ellos el primer fiscal en Jalisco, Tomás Coronado Olmos. Landero Sarviso dice que son siete el número de asuntas afectadas. Son alrededor de seis o siete casos que se han presentado ya como denuncia. Deben estar archivadas, bastante bien guardadas o alteradas, me atrevo a decir, alteradas como en el caso de la primera parte de la niña Águeda. Según dijo, las menores involucradas al parecer participaron en la campaña de Tomás Coronado cuando intentaba convertirse en candidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara. Al parecer participaban en la pega de calcamonías o en este tipo de actos políticos. Acordó al primer fiscal de brindarle protección al funcionario municipal y hoy prófugo Martín Aguirre, quien también está señalado de violación. De que estamos seguros de que tiene protección, por el propio procurador la tiene. Al buscar una entrevista con el procurador del estado, este dijo que no declararía porque lo haría el gobernador. Este martes el mandatario desestimó la denuncia de Landero Sarviso y aclaró que no se creará ninguna fiscalía especial. Lo que no hay es una denuncia de persona agraviada. Hay denuncia de una persona que es parte de las investigaciones y de un proceso laboral en donde hay conflicto con el procurador. Por cierto, Landero Sarviso pidió a la extitular de Derechos Humanos María Guadalupe Morfín Otero presente las pruebas que seguramente tiene en contra de Tomás Coronado Olmos. El Samarta Gutiérrez, Noticieros Televisa.